Muy buenas noches. En el ART también se vincula a la cultura porque nos anima a presentar esta columna de Marateta que es eminentemente cultural y analítica, los Patrimonios de Arauca. Llanamente, Patrimonio es el conjunto de bienes propios de una persona o de una institución insusceptible de estimación económica y se puede adquirir por herencia. Pero en Arauca, cualesquiera, personas naturales o jurídicas, bien sean públicas o privadas, se autodenominan como Patrimonio de Arauca. Patrimonio araucano, dicen. Y nunca tienen en cuenta que el patrimonio al que se refieren, el patrimonio araucano, incluye todas las expresiones culturales, políticas, económicas, sociales, de la sociedad nuestra araucana, tanto pasadas como vigentes, y son transmitidas de generación en generación. Patrimonio sí pueden ser y son, por ejemplo, las leyendas, la música folclórica, la alfarería indígena. El patrimonio de Arauca es todo el conjunto de bienes tangibles e intangibles que constituyen la herencia de la sociedad araucana y refuerzan emocionalmente su sentido de comunidad con una identidad propia y que son percibidos por otros como característicos. Por ejemplo, Carmentea. En honor de Carmenteleza Aguirre, la reina del llano la llamaban, que con su nombre, Miguel Ángel Martín, creó el nombre de su famosa canción. Ese sí es patrimonio de Arauca, porque Miguel Ángel Martín fue un gran guerrero del folclor quien escribió varias obras dedicadas a su tierra, Tame, y la tradición folclórica que cabalgaba en el potro indómito del Joropo y cantó a la belleza llanera con su inmortal Joropo, Carmentea. Este sí es patrimonio de Arauca, por ejemplo. Los patrimonios araucanos son tanto como patrimonio de la humanidad porque son un legado de monumentos y sitios de una gran riqueza natural y cultural que pertenece a toda la humanidad, a toda Arauca y a toda Colombia. Para que algo, cualquiera cosa, sea designado como patrimonio de Arauca significa que además de ser relevantes como patrimonio departamental o nacional, turístico y cultural, tienen que revestir un valor superlativo para Arauca y deben ser preservados para la herencia común de toda Arauca. Es muy diferente que uno que otro publicista por emoción de alabanza o por bienes de interés económico, vocifere que su pautante es dueño de un patrimonio araucano al confundir que una cosa es el análisis patrimonial que se ocupa de estudiar las relaciones que existen entre los diferentes elementos del balance financiero que solo refleja la situación patrimonial de la empresa. Un patrimonio de Arauca no es el conjunto de activos y pasivos sino lo que culturalmente identifica Arauca. Oígase bien, un patrimonio de Arauca no es el conjunto de activos y pasivos, no es el debe y el haber de una empresa, sino lo que culturalmente identifica Arauca. Ser patrimonio araucano es muy importante porque es lo que muestra la relación que existe entre su gente con la historia y los legados ancestrales de Arauca, sus bellezas naturales que son legados patrimoniales llenos de almas arqueológicas. Son sus ciudades históricas como Cravo Norte o los paisajes llenos de llanura, bosques y sol. Malatesta, muy buenas noches. No olvide, muchas gracias a Enelar por ayudarnos a presentar este pedacito cultural.